como anda esa bandita como están todos por ahí nos metemos directo en mundo de piedra me dijo el santi y vos mirate mundo de piedra pitate uno tomate un buen vaso de agua y gozate así que eso le vamos a dar hoy uruguay natural y cancerbero nos vimos en tokio no nos importó nada vamos arriba vos le vas dando like que es lo que a mí me receba para seguir haciendo esto metiéndome en la obra vida y obra de can ustedes me van trayendo nueva data yo me voy acercando a ustedes les pido sorry por demorar 32 años en hacer esto nunca es tarde vamos arriba buen comienzo chiflidito de escucha un reloj rapidito una sintonización este vídeo escuchado buena barba lente chiquito ya no se usa tan chiquito 3 de abril a las 2 de la mañana carlos debe patrullar de noche para 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 antes de carlos de patrullar de noche toda la semana esa imagen del reloj derritiendo se me hace el recuerdo a la clásica pintura que se ve de los relojes derritiéndose monete va no me maten 3 de abril a las 2 de la mañana carlos debe patrullar de noche toda la semana tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla se viste y se van su patrulla policía a lucir su placa y matracar a todo el que pasa una hora pase consigue junto a una vaca que seguramente ya estará con putas en la tasca se hacen las tres y cuarto carlos a ser corrupción carlos carlos ya pocas estrofas y corrupción poco amor propio todo eso era el paso pasa por una esquina y escucha un muchacho gritando los que van a saltando el solo echa un corte viste eso sin embargo no hizo caso y siguió manejando rumbo al burdel de siempre se dirigía y mientras conducía nota que un taxi de cerca no seguía antes en vainas mías dijo mientras sonreía y al llegar pago por la mejor prostituta que había una rueda de infarto una vez de para el cuarto entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto pero menos de un minuto escucho unos pasos entrar y murió carlos ipso facto se monta de una fucking historia y está súper bien actuado todo los sentidos que le da a las palabras como las pronuncias es épico haciendo un sarau para ese pico es épico vos le pusiste suscribite suscribite si yo yo no 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 Acto seguido, suena su teléfono Era su hijo al que le dijo Ahora no puedo y le colgó No pudo hablar por ira de saber lo que vería Llegó, entró y preguntó por Carlos el policía Pagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo Además dijo se uniría en orgía con su esposo Abrió y de inmediato ciega por el enojo del bolso Saca un arma y a Carlos entre sus ojos Un video narrativo Te va contando todo lo que está sucediendo en el relato mismo No entiendo por qué Tan negado el don este Siempre algo así, algo así, algo así El hijo Ahora en que comience la noche del hijo Que en su almohada Esconde la marihuana Que fuma siempre Se despierta y se da cuenta De que en su casa no hay gente Así que llama al que le vende y cuadra un true Que a las tres y cuarto en la esquina han de verse Para abastecerse El joven llega puntualmente Y de repente siente un cañón en su frente Del jíbaro que trampa le tiende Le dice dame la cartera El reloj y la prenda Cuando ve que pasa una patrulla En plena contienda Era el padre del joven Crecita en el árbol Mientras jíbaro le suelta disparos Al pecho y a la pierna Solamente el teléfono logra esconder Y llama a su madre para que lo vaya a socorrer Pero al atender fue lo último que escuchó La voz de ella diciendo Y le colgó No No me gustó la actuación de los jóvenes al final Pero Ah, no va a estar negado No La historia, bro Muy buena Es como la de los Simpsons cuando arman el día Pero personaje a personaje Trágica para la familia de la jornada 3 de abril dijimos Un joven de 17 años fallado sin vida Esta madrugada en la parroquia de Antimano El joven fue encontrado No, no, no Una maldita película Una buena serie de Netflix Cuatro temporadas en Netflix Se pueden meter Muy bueno, muy bueno El efecto radio ahí Ahora hacia atrás A ver si pueden retroceder el tiempo Con ese sistema que estaba haciendo El señor negado Me volví loco Me encantó la trama De esto Que fue una película Prácticamente Mirá, me vuelvo para acá Mirá, mirá Me vuelvo para acá Para el medio Y les agradezco por estar ahí Y por la verdad Cada vez que me dicen Escuchate este tema Me va gustando más Además me voy interiorizando más Con el acento Ya lo naturalizo mejor Y los disfruto Los disfruto mucho más Le mando besos Los quiero mucho Y vamos arriba Vamos arriba Nosotros me reintegré al laburo A mis labores oficiales Pero siempre motivado Y eso es gracias a ustedes Que están siempre ahí Los quiero mucho Perris Chau chau Dog chau